Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal va la semana? Bueno, no sé si lo notáis o no en mi voz, pero estoy contentísimo y es que por fin he conseguido hacer la reserva de Windows 10. Ha ido todo maravillosamente, se ha instalado todo muy sencillo, incluso he tenido una duda y bueno, pregunté vía Twitter a la gente de Microsoft y me contestaron rapidísimamente. Bueno, eso es lo que me gustaría contaros. Ahora os voy a contar la realidad. La realidad es que yo tenía un sistema operativo en Windows 7, no lo tenía actualizado porque no soy partidario de instalar todas las actualizaciones y bueno, seguramente algunos diréis que es loco que no he instalado las actualizaciones. Bueno, me parece que las actualizaciones la mayoría de las veces lo único que hacen es dar problemas, incluso a veces se cargan en el sistema operativo y el mismo deja de arrancar, como me pasó a continuación. Bueno, entonces, pues bueno, me puse a seguir los pasos que decía Microsoft, ¿vale? Los pasos que dice Microsoft es que para hacer la reserva de Windows 10, pues tenemos que tener un Windows 7, en el caso del Windows 7, un Windows 7 con el Service Pack 1 instalado. Tenemos que tener todas las actualizaciones instaladas y luego automáticamente nos saldrá esta maravillosa ventana aquí en la parte de abajo que nos permitirá hacer la reserva de Windows 10, etc. Bueno, pues entonces me puse a ello. Entonces, como os escribí el 5 de junio, el viernes, pues os subí una foto, como veis aquí, instalando actualización 70 de 206. Bueno, se estuvo 8 horas y media para descargar estas actualizaciones, que eran 900 megas, lo que es descargarlas, las descargó rapidísimamente y para instalarlas se estuvo unas 7 horas y 45 minutos. Después de todo este tiempo esperando, pues bueno, pasó lo que me suponía, el equipo no arrancaba, decía instalando configuración o configurando las actualizaciones y el equipo se quedaba totalmente colgado. Entonces, bueno, escribí a Microsoft a través de Twitter, por supuesto no me contestaron nada, ni me dieron ninguna solución. Incluso les pregunté qué actualizaciones había que instalar, porque creo que todas no son necesarias y bueno, tampoco me contestaron. Entonces, pues al final ayer, gracias a la ayuda de un seguidor de Twitter que me indicó una página y unas instrucciones que estuve leyendo, pues bueno, he conseguido adivinar las actualizaciones, las tres actualizaciones que hacen falta para conseguir hacer la reserva de Windows 10 sin llenar el equipo de porquería. Entonces, ahora os voy a indicar lo que tendríais que hacer. Vamos a ver, la primera parte sería activar las actualizaciones. Entonces, ¿cómo las activamos? Pues muy sencillo. Pinchamos en Inicio, vamos a Panel de Control, pinchamos en Sistema de Seguridad, Hacemos clic en Windows Update y iríamos a Cambiar Configuración. Yo como lo tengo configurado es de la siguiente manera, buscar actualizaciones pero permitirme elegir si deseo descargarlas e instalarlas. Aquí tengo marcado ofrecerme actualizaciones recomendadas y permitir que todos los usuarios puedan instalar actualizaciones. En este caso no hace falta porque soy administrador, pero bueno, no tengo así. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a conseguir de esta manera? Pues que cuando le demos al botón de Buscar Actualizaciones, nos va a mostrar todas las actualizaciones que tenemos disponibles y podremos elegir instalar la que nos interese. Vale, esa sería la primera parte. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en caso de que tengamos un Windows 7 pelado? Tendríamos que instalar el SP1, que es el Service Pack 1. ¿Cómo lo instalamos? Pues bueno, copiamos esta dirección, abrimos la ventana del navegador. Todas estas direcciones, pues, las dejaré en la descripción del vídeo, como suelo hacer siempre, para que sea cómodo. ¿Vale? Y aquí nos indica que vamos a descargar el Service Pack 1. ¿Vale? Seleccionamos el idioma de nuestro sistema operativo, en este caso español, dicho en descargar, y bajaríamos hasta la parte de abajo del todo. ¿Qué es lo que tenemos que descargar? Pues cualquiera de estos dos ficheros. Este fichero es bastante parecido, pero si os fijáis, la terminación, en vez de ser X64, que sería para 64 bytes, sería IA64. Este no tenéis que descargar. Lo que tendríais que descargar es, en caso de que vuestro Windows 7 fuera de 64 bytes, que esto lo podéis ver con el botón derecho en equipo y propiedades, aquí nos dice, el tipo de sistema, sistema operativo de 64 bytes. Pues en mi caso, el que tenía que descargar es este. Simplemente hacer clic, darle a Next, nos descarga un archivo, como veis aquí, de 903 megas, y es un ejecutable que hacéis doble clic y os actualiza el sistema operativo al Windows 7 Service Pack 1. Tarda alrededor de una hora y cuarto, más o menos, o sea que bueno, no os preocupéis. En caso de que tuvierais el sistema operativo de 32, pues lo mismo, pero tendríamos que descargar este fichero, el X86. Darle a Next y exactamente igual. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso? Tenemos que instalar estas tres actualizaciones. Esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera. ¿Cómo instalar estas actualizaciones? Pues bueno, como os he dicho, nos vamos al Windows Update, le daríamos a buscar actualizaciones, y aquí nos aparecen todas las actualizaciones que estén disponibles. Vale, pues en la parte de en el comienzo tenéis lo que es la descripción de la actualización, y al final tenéis el número. Pues lo único que tenéis que buscar es, buscar entre ellas, este número y este número. Simplemente la buscáis, ahora mismo están marcadas todas, pues desmarcaríamos todas. Imaginaos que queremos instalar esta primera, porque es esta. La marcamos y aceptad. Y simplemente instaláis esa actualización. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso? Tendríamos que instalar esta actualización. ¿Qué es lo que pasa con esta actualización? Que según dice Microsoft, tras haber realizado estas dos instalaciones previas, nos tendría que salir automáticamente esta, para instalar desde el Windows Update. ¿Cuál es la realidad? O por lo menos lo que me ha ocurrido a mí, y lo que he estado leyendo en un montón de foros, es que esta actualización no aparece por ningún sitio. Entonces, ¿cómo la descargaríamos? Pues bueno, he encontrado estos enlaces, y lo mismo. Aquí tenéis la versión x86, que sería para los sistemas operativos de 32 bits, y x64, que sería para los sistemas operativos de 64. Simplemente copiar el enlace que os voy a dejar en la descripción, lo copiáis, lo vais a la ventana del navegador, lo pegáis, le dais a Enter, os descarga un fichero MSU, que es un lanzador de esa actualización en concreto, y al hacerle clic, pues automáticamente os instala esa actualización. De esta manera, entonces ya cumplimos los requisitos que dice Microsoft, para hacer la reserva del Windows 10. ¿Cuál sería el siguiente paso? Se supone, digo se supone porque a mí tampoco me ha ocurrido, que os tendría que salir automáticamente este icono aquí. Y entonces, haciendo clic en el icono, os da opción de meter vuestra dirección de email, para hacer la reserva de Windows 10, y el día que salga, pues que lo podáis descargar e instalar, o actualizar, perdón. Hay dos opciones, que os ocurra automáticamente, al cabo de unos segundos, que os haga este icono, y si no os sale, lo podéis forzar con un script. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues voy a dejar esto también en descarga directa, es un fichero BAT, lo único que tendríais que hacer es ejecutarlo con permisos de administrador. Pues, botón derecho, ejecutar como administrador, aceptamos, y bueno, aquí os explica un poquito que va a modificar una serie de parámetros en el registro, que es responsabilidad vuestra, etc, etc. Vale, nos dice que si lo entendéis, que pulsáis una tecla, pulsamos una tecla, y bueno, aquí nos dice que este activador, pues que es válido para Windows 7, 8, 8.1, etc. Pulsamos la tecla, volvemos a pulsar la tecla, y aquí pues os dice un poquito que elijáis una de las opciones. Vale, yo en este caso lo que he hecho es darle al número 1 para que compruebe el estado de la actualización, y automáticamente he hecho una serie de comprobaciones, he comprobado que tenía los tres parches previamente instalados, y al momento pues me ha salido el recuadro, el recuadro este a mano derecha. Y bueno, una vez que ya tenéis este recuadro, pues ya es lo más sencillo, simplemente meter vuestra dirección de correo electrónico, os llega un email indicando que ya tenéis hecha la reserva, y cuando se publique Windows 10, que en principio va a ser el 29 de julio, pues bueno, os aparecerá una descarga disponible, de unos 5 gigas creo, y bueno, os actualizará el sistema operativo a Windows 10. La verdad es que hay mucha gente que está quitando esta actualización, porque no la quiere, porque no quiere cambiar el sistema operativo, yo creo que es un sistema operativo que va a merecer muchísimo la pena. Entonces, bueno, por eso me he atrevido a instalarlo cuanto antes, así que bueno, cuando llegue la fecha y lo instale, ya os contaré y ya os daré mis impresiones. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya ayudado. Un saludito, Agur.